Miren esta historia, luego de dos años, hoy llegó al aeropuerto de Fort Lauderdale, la hermana de una cubana que espera por un trasplante de corazón. Llegó aquí gracias a un aviso humanitario y se imaginarán cómo fue el reencuentro de esas hermanas en un momento tan difícil. Bueno, nos lo va a mostrar ahora a Hany González. Hany. Buenas noches, Fausto, Daisy, conmovedoras las imágenes del reencuentro de estas dos hermanas. Oneida estuvo dos años tratando de traer a su hermana desde Cuba para luego poder entrar en la lista de trasplantes. Gracias a esta avisa humanitaria, por un año, Oneida podrá realizarse su procedimiento. Con lágrimas en los ojos, las hermanas Ramos se reencontraron después de casi ocho años sin verse. Pero en esta ocasión... Gracias a ella voy a poder vivir. Oneida padece de arritmia cardíaca, que según nos cuenta, fue producida por una bacteria alojada en su organismo hace 10 años. Lo detectaron porque empecé con mucha tos. Esta enfermedad tiende a confundir con una bronquitis. Eso acabó con los... En diciembre ya tuvo tres ataques de corazón alante de mí, ya se murió alante de mí y ya se hubiera muerto. Necesita un trasplante de corazón y no tenía nadie que se encargara de su recuperación. Es un asunto de vida o muerte. Además, ser una persona trasplantada requiere muchas cosas, no solamente estar enfermo. Hay un protocolo extenso. No es fácil, llegar ahí es bien difícil. Tienes que tener una persona que sea responsable, que esté viviendo contigo 24 por 24, que reúna todos los requisitos porque mientras no tenga eso, no te ponen en lista. Tras dos largos años e intentos fallidos, Oneida solicitó la ayuda del abogado Eduardo Soto para traer a su hermana de Cuba y en solo dos meses, la familia Ramos logró tramitar el documento humanitario. Se utiliza para poder traer a personas o que ellos mismos necesitan algún trasplante o algún medicamento o que vienen a acompañar a personas. Ya está aquí conmigo o ya está aquí conmigo. No llores, mami, ¿oíste? No llores, mami, no llores. Fue difícil dejar a su madre de 81 años en Cuba. Se acabó, no se lo más acabó con nuestra madre. Que hoy por hoy lo único que hace es llorar y pedirle mucho adiós. Fe y esperanza gracias a esta visa humanitaria. Ya ya entró por esa puerta, ya yo sé que mi vida está garantizada. Ahora Neida espera para realizarse un cateterismo. Luego del resultado de esta prueba, los doctores determinarán cuándo se realizará su cirugía. En vivo desde Miami Lake, Hany González, Telemundo 51.